Un saludo, buenas noches. El Ayuntamiento de la Capital ha decidido de forma unilateral el traslado de los mercadillos de la Plaza de Toros y el del antiguo Arcento Ferial. El primero a la Colonia Araceli y el segundo a la cercana avenida Adolfo Suárez. El concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, deja claro que esta decisión es firme y está respaldada tanto por el alcalde como por sus compañeros del equipo de gobierno. Asegura que ha sido un gesto inédito de democracia por parte del consistorio dejar a los vendedores ambulantes que votaran para elegir la ubicación más idónea. Asegura que este proceso ha sido torpedeado por la Junta Directiva de los Vendedores Ambulantes. Nosotros hacemos las cosas serias y por lo tanto no vamos a tomar una decisión hoy para mañana sentarnos a negociar otra cosa. Yo podré hablar con los vendedores ambulantes de todo, de todo. Pero estos dos traslados son decisiones ya tomadas. Respeto al máximo, por supuesto. Fíjense si respetamos el derecho a la huelga, a la manifestación, a todo eso, que ayer la concentración que había era ilegal y el Ayuntamiento de Almería no actuó. Y también les contaremos que más de mil escolares almerienses procedentes de centros educativos diferentes han disfrutado durante toda la mañana de hoy de una jornada cargada de juegos y amistad. Alunos de los ciclos formativos de grado medio y superior del IESOL de Porto Carrero han organizado la segunda fiesta de los Juegos Intercentro. Estas jornadas pretenden alcanzar un doble objetivo. Por un lado poner en práctica todo lo aprendido por los estudiantes en sus módulos de actividades físicas y, por otro, potenciar el deporte entre los más pequeños. Le hemos llamado segunda fiesta de Juegos Intercentro, donde participan unos 1.100 niños y el objetivo es que los niños participen en 32 juegos. Todos son juegos recreativos y alternativos. Y esos juegos van a estar dirigidos por alumnos de ciclos formativos que están en práctica, tanto de grado medio como de grado superior. Estoy de monitor recreativo, estoy en un juego que se llama Carrera de Cuchara y nada, el objetivo de esto es que los niños vengan, se diviertan y tengan un buen día y que no sea un día habitual como otro cualquiera. Y ahora les contamos más noticias en titulares. Alumnos del Colegio de Nuevo Almería dan ejemplo de ecología adoptando un árbol del Bosque de los Niños del Parque del Andarás. Han aprendido a plantar un árbol y han conocido el nombre de las distintas especies. El Instituto Andaluz de la Mujer atendió en 2012 a 2.044 mujeres de toda la provincia y 937 de ellas víctimas de violencia de género, asesorando, formando e integrándolas en la sociedad. Rudin, ratón, bailarín y guasón es el protagonista del último libro de Miguel Ángel Salvador, una obra didáctica dirigida a niños de entre 3 y 6 años. Y en los deportes, el Almería ha vuelto a entrenar esta mañana en el campo aneso del Mediterráneo, con la mente puesta ya en el partido del próximo domingo en el Nuevo Arcángel. Javi Gracia ha enfatizado en algunos aspectos del juego, como la intensidad, la presión o la salida del balón. La novedad ha sido la presencia del centrocampista Berza, que ayer estuvo ausente por un golpe en la tibia. Para corona el partido del Córdoba, puede ser como una pronta revancha tras la pasada derrota. Vimos al tópico que en fútbol rápidamente tienes una revancha, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues tenemos a las puertas un partido precioso contra otro rival de los que están a las puertas de esa promoción. Seguimos estando en una situación privilegiada, yo creo que muchos equipos se cambiarían por nosotros, no solo por la posición, sino por las sensaciones que estamos transmitiendo en los últimos meses. Los mercadillos de la Plaza de Toros y del antiguo recinto ferial finalmente cambiarán su ubicación. El ayuntamiento ha tomado esta decisión unilateralmente después de que ningún vendedor participara ayer en el proceso de votación impulsado desde el equipo de gobierno. A pesar de que ya se han anunciado acciones de protesta, el concejal Carlos Sánchez deja claro que la decisión es firme. El concejal de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, ha explicado que desde el primer momento la intención del equipo de gobierno ha sido la de querer democratizar la elección de esta ubicación, aunque ha lamentado que finalmente este proceso haya sido torpedeado por la Junta Directiva de la Federación de Vendedores Ambulantes. Sánchez insiste en que ahora le toca decidir al ayuntamiento. Pero es verdad que ahora le toca al ayuntamiento de Almería, como siempre le ha tocado, pero queríamos abrir la veda a una opción de que los vendedores eligieran, pero la Junta Directiva de FECOA nos lo ha impedido. Por lo tanto, tendrán los vendedores que agradecerle a sus representantes que ayer ellos no pudieran elegir el futuro de los mercadillos. Por ese motivo, como les vengo diciendo, el ayuntamiento de Almería, de manera unilateral, decide trasladar la totalidad del mercadillo de Plaza de Toros a la avenida Imperio Argentina, situado en el barrio de Araceli, y trasladar la totalidad del mercadillo del recinto ferial a la avenida Adolfo Suárez. Una decisión que ya está tomada y que se aprobará en la próxima Junta de Gobierno que celebre el equipo de gobierno. De esta forma, el mercadillo de la Plaza de Toros se trasladará al barrio de Araceli y el de los sábados a la avenida Adolfo Suárez, a tan solo 50 metros de su ubicación actual en el antiguo recinto ferial. Soy firme y cuento con el respaldo absoluto de mis compañeros y de mi alcalde. Esta decisión no es una decisión que aparezca de ayer a hoy. Esto es una decisión muy meditada en la que se han abierto todas las opciones posibles para que fueran los propios vendedores los que eligieran. Nosotros hacemos las cosas serias y, por lo tanto, no vamos a tomar una decisión hoy para mañana sentarnos a negociar otra cosa. Yo podré hablar con los vendedores ambulantes de todo, de todo, pero estos dos traslados son decisiones ya tomadas. Respeto al máximo, por supuesto. Fíjense si respetamos el derecho a la huelga, a la manifestación, a todo eso, que ayer la concentración que había era ilegal y el Ayuntamiento de Almería no actuó. Desde el Ayuntamiento también recuerdan su intención de seguir manteniendo los beneficios fiscales fijados con los vendedores, como la congelación y la reducción de las tasas para los años 2014 y 2015. El traslado definitivo de ambos mercadillos se hará realidad una vez que finalice la Semana Santa. Según ha explicado el propio concejal, el 22 de marzo será la última vez que el mercadillo que se instala cada viernes en el entorno de la Plaza de Toros ocupe este espacio. Por su parte, lo que respecta al mercadillo de los sábados será el 23 de marzo cuando ocupe los terrenos del antiguo recinto ferial por última vez. Los días 29 y 30 no habrá mercadillo con motivo de la Semana Santa. Para principios de abril comenzarán a ejercer la venta por primera vez en la avenida Adolfo Suárez y en el barrio Aracel. Hemos buscado una vía en Almería, como es la avenida Imperio Argentina, que dé el ancho suficiente, el largo suficiente, que no afecte de manera directa a garajes, que tenga confluencia de cuatro barrios, que tenga tradición de mercadillo. Insisto en que las condiciones son más que óptimas. Llevarnos el mercadillo adentro de la Plaza de Toros, pues yo creo que es una locura. Llevarnos el mercadillo a la Rambovis, pues verdad, oiga, si es que quitamos el mercadillo de la avenida Mediterráneo porque cortaba una arteria en la ciudad, vamos a crear otro problema, vamos a quitar un problema en Plaza de Toros para crear un nuevo problema en otro barrio, yo creo que no tiene sentido. Alunos de distintos colegios de la ciudad van a tener la oportunidad de visitar el Parque del Andarax. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el consistorio para que los más pequeños conozcan este espacio de ocio. Los alumnos del Colegio de Nueva Almería han disfrutado de una jornada lúdica educativa en el Parque Andarax. Se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la Capital a través del área de medio ambiente para que los más pequeños conozcan este espacio de ocio de la ciudad. Pues entramos en contacto en su día con los colegios de Almería a fin de que los niños pudieran visitar aquellos que quisieran evidentemente dicho parque y para ello pues hicimos dos instalaciones allí. Una que era el Bosque de los Niños, llamémosle así, y otro pues unos cuartos escolares. Han respondido hasta ahora unos 15 colegios y han comenzado ya sus visitas. Los profesores de este centro aseguran que la experiencia en este parque ha sido muy positiva. Es una actividad muy grata para ellos porque primero pues se relacionan con la naturaleza y conocen la importancia del cuidado de la naturaleza y de los árboles y para ellos pues adoptar un árbol significativo porque tienen donde mirar, donde observar ese crecimiento, ese cuidado de la naturaleza. Como broche de oro a esta actividad, el colegio ha dejado constancia de su presencia adoptando uno de los árboles que conforman el Bosque de los Niños del Parque Andarax. El Instituto de la Mujer atendió a 2.044 mujeres durante 2012, 937 de ellas por violencia de género, unas cifras que determinan la importancia de seguir manteniendo programas que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres. El Instituto Andaluz de la Mujer marca el 8 de marzo como fecha clave en su calendario de trabajo, un día que este año ha protagonizado la campaña informativa Ahora Más que Nunca, una iniciativa que pone el acento en la importancia de proteger las políticas de igualdad a pesar de las dificultades económicas. Además, este año el IAM ha aprovechado el Día de la Mujer para presentar su nueva página web, mucho más completa y accesible. Ahora Más que Nunca, como nos dicen nuestros carteles, tiene especial importancia porque muchos de los avances duramente conseguidos en materia de igualdad corren peligro con los recortes estatales. Frente a ello, la Junta Andalucía ha demostrado que su prioridad es blindar las políticas de igualdad. La Junta Andalucía ha querido poner el acento en la importancia de la lucha por la igualdad en un momento en el que después de tantos años de democracia y derechos conseguidos y consolidados, muchos de ellos corren peligro. Según datos del Instituto Andaluz de la Mujer, 2012 ha sido un año complicado para la igualdad de género, por lo que el trabajo se ha encaminado a la atención directa de estos problemas. Durante el pasado año, 2.044 personas han acudido al Instituto de la Mujer de Almería en busca de información y asesoramiento, 937 de ellas por cuestiones de violencia de género. La labor de esta institución se ha completado con la de los 12 centros municipales de la mujer repartidos por la provincia, que han atendido a 14.574 personas. Los trabajadores del puerto almeriense han vuelto a llevar hoy a cabo una jornada de protestas ante la sede de la Autoridad Portuaria, ante el bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda del nuevo convenio colectivo. La Comisión Interministerial de Retribuciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, sigue sin dar luz verde para aprobar el nuevo convenio colectivo de los 5.000 trabajadores de puertos del Estado, a pesar de que este ya fue pactado entre el Ministerio de Fomento y los sindicatos el pasado 25 de junio. Cada día parece aumentar más la presión, y es que tan solo faltan unos meses para que finalice el periodo de ultraactividad. Con todo ello, mañana se intensificarán las protestas y en la capital, los trabajadores del puerto harán una movilización que contará con la presencia de compañeros de Sevilla, Málaga, Cartagena y Motril. Ha habido un cambio, una adaptación de las movilizaciones. Mañana, como he dicho, se paran en ocho puertos de España, la semana siguiente en otros ocho puertos y la semana siguiente en otros ocho o nueve puertos. Y esperando estamos. Nadie habla, nadie dice nada. Por eso la pancarta lo pone claramente, contra un gobierno que no cumple sus acuerdos. El 25 de junio se firmó un acuerdo con el Ministerio de Fomento y tristemente, nueve meses después, ocho o nueve meses después, seguimos sin que el Ministerio de Hacienda lo apruebe. Los trabajadores siguen insistiendo en la necesidad de la renovación de este convenio, pues más allá de ser un servicio capaz de autogestionarse, el sector presenta anualmente ganancias que algunos valoran en algo más de 200 millones de euros. Y los que también han tenido una mañana agitada, aunque más divertida, han sido los 1.100 escolares almerienses que han tomado parte hoy en la segunda fiesta de los Juegos Intercentros celebrada en el IESOL de Porto Carrero. Preparados, listos, ya. La segunda edición de los Juegos Intercentros ha comenzado, con una larga lista de actividades. Y es que un año más, el Instituto Sol de Porto Carrero vuelve a acoger esta fiesta para que los alumnos de los ciclos formativos de grado medio y superior de actividades físicas y del deporte pongan en práctica todo lo aprendido. Una jornada que hacemos para que los alumnos en práctica, unos 100 monitores son los que tenemos, les sirva de práctica para su futuro laboral y luego, evidentemente, una jornada para que estos 1.100 niños tengan un día de juegos recreativos y diferentes a lo que sería una actividad deportiva tradicional, como es el fútbol, los efectos, todos estos son juegos alternativos. A través de esta iniciativa, 1.100 alumnos de entre 9 y 12 años de 10 colegios almerienses han disfrutado durante toda la mañana de una competición que ha contado con más de 30 juegos. Lanzamiento de sacos, busca la pelota, circuitos, talleres de máscara, talleres de ritmo, talleres de baile. Después el laberinto, la carrera de cuchara, la carretilla humana... A la vista está que el doble objetivo de esta idea, el de aprender y disfrutar, ha quedado más que satisfecho. Y en unos segundos les contamos cómo fue la noche de humor de los monologuistas Leo Harlen y Sinacio, que conquistaron Almería este pasado fin de semana, dándole un toque de humor a las historias cotidianas. Sinacio fue el que levantó el telón y enamoró al respetable con un análisis de su viaje y estancia en la capital. Y además les contaremos que tanto Almería, Granada como Jaén se encuentran en alerta amarilla por nieve y sobre todo por vientos de hasta 85 kilómetros por hora. La nieve podría alcanzar los 2 centímetros en las sierras de Almería y los Vélez. En Almería también permanece o está con un aviso de riesgo por fenómenos costeros. Pero antes les contamos que 150 niños de centros de infantil de Almería han disfrutado esta mañana la representación del libro Rudy, un ratón como maestro, en la Biblioteca Villa Espesa, un innovador método de lectura para niños de entre 3 y 6 años que ha elaborado el escritor Miguel Ángel Salvador. Rudy es un pequeño ratón que vive en Buenos Aires, en la trascienda de un restaurante italiano y al que le apasiona el claqué. Este ratón bailarín y guasón es el protagonista del último libro de Miguel Ángel Salvador, una obra didáctica dirigida a niños de entre 3 y 6 años que tiene como objetivo enseñarles a leer a partir de palabras y expresiones típicas del lenguaje oral. Está muy relacionado con la fantasía infantil que recuerda a métodos que utilizábamos hace tiempo pero muchísimo más avanzado y toca temas como de logopedia, que son los más específicos para alumnado con dificultades de aprendizaje. La verdad que tiene es que trabajar los sonidos, los símfonos de difícil pronunciación. Es que hoy día lo que los padres pretendemos es que los niños se aprendan a leer antes de tiempo y nos olvidamos de los símfonos que son la R y la L y se van quedando en el camino. Este método, este cuento y este método lo que fomenta es que los niños vayan pronunciando y vayan asociando esos sonidos a lo largo de todo su aprendizaje en la lectura. El libro quiere que los más pequeños discriminen los sonidos difíciles y aprendan su pronunciación para saber leerlos de forma correcta. Un método que mezcla elementos visuales, sonoros y motrices con la fantasía de los cuentos infantiles. Este manual de lectura, que sale hoy a la venta en España, se completa con una serie de televisión que comenzará el sábado 16 de marzo y un DVD que saldrá a la venta a finales de abril. Leo Harlen y Sinacio conquistaron Almería dando un toque de humor a las historias más cotidianas. Leo Harlen deleitó con cerca de dos horas del mejor humor al público que llenó el pasado fin de semana el Auditorio Municipal Maestro Padilla ante la atractiva propuesta. Sinacio fue el encargado de abrir la gala, de levantar el telón y este es sin duda uno de los habituales de la pequeña pantalla que con un repertorio extraordinario le convirtieron en todo un fenómeno social cuando la televisión privada daba sus primeros pasos en España, maestro de ceremonias que enamoró a Respetable con un análisis de su viaje y estancia en nuestra capital. Almería, Granada y Jaén se encuentran en alerta amarilla este miércoles por nieve y vientos de hasta 85 kilómetros por hora. La nieve podría alcanzar los 2 centímetros en las sierras de Almería y también en la comarca de Los Vélez. En toda España un total de 42 provincias de la península y Baleares estarán en alerta amarilla, es decir, en riesgo por lluvias, viento, nieve o fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología que ha destacado que la cota de nieve estará en los 200 metros en el norte. En Almería también permanecerá con un aviso de riesgo por fenómenos costeros. Y para cerrar hoy lo vamos a hacer con música de Semana Santa, en concreto con la banda de tambores y cornetas de Santa Cruz de Almería. Interpretaron diferentes piezas procesionales durante la lectura del pregón de la Semana Santa de Pasión a cargo del que fuera presidente de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería, José Antonio Sánchez Santander. Además en un día en el que hemos conocido, ¿quién va a ser el próximo papa? El próximo papa va a ser el primer papa latinoamericano. Se trata de Jorge Mario Bergoglio que adoptará el nombre de Francisco. Bueno, pues como ven, muy religioso. Nos marchamos con esta marcha. Que pasen buenas noches y que sean felices. Gracias. 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 Gracias.